de la ciudad de Cairns. Regresamos con noticias de última hora. En estos momentos se reporta una situación irregular en la ciudad de Cairns, específicamente en la 4300 West y 4800 South. José Ángel, te trasladaste al lugar que se sabe. Verónica, como dice, situación irregular y vuelvo y repito en la 4300 West y 4835 Sur en la ciudad de Cairns. Como pueden ver, gran presencia policial, varias patrullas de la Policía Unificada. Quiero mostrarles y les voy a mostrar pues, acercarles la cámara para que vean lo que está sucediendo. Aún no hay muchos detalles que he podido confirmar. Yo llamé a la vocera de la Policía Unificada y solo me pudo confirmar que se sabe que hay un hombre que fue trasladado al hospital. Sin embargo, no se sabe nada de la situación. Incluso ella viene en camino a la escena pues para descifrar y pues resolver qué es lo que está pasando. Repito, estamos en la ciudad de Cairns. Varias policías de la de la patrulla unificada. Digamos, ahí, por ejemplo, si podemos si podemos contabilizar uno, dos, tres, cuatro, cinco, al menos siete patrullas. Estamos en un pues en una zona muy residencial. El incidente pudo haber sucedido cerca de algunas de estas casas. Aún no se sabe, repito, cuál es la zona, cuál es la situación. Estamos esperando que pues la vocera de la Policía Unificada llegue al lugar del del suceso para que nos nos cuente y nos comente qué es lo que está pasando. Muy probablemente les tengamos una actualización el día de mañana en el noticiero de las cinco de la tarde. Yo me voy a quedar acá precisamente para tratar de hablar con la policía y tenerles un resumen el día de mañana para saber qué sucedió. No se sabe todavía obviamente cuál es la situación irregular, pero repito que vamos a tener esta actualización mañana. Gracias, José Ángel. Nuevamente, repito, por favor, evite la 4300 West y 4800 South en la ciudad de Kerns porque hay bastante escena policial en la zona. Así que, por favor, esté pendiente de nuestras plataformas digitales. Allí estaremos actualizando. Yo por ahora me despido, pero recuerda que tenemos una cita mañana a las cinco de la tarde con informaciones actualizadas. Que pasen muy bonitas.